Nunca supe de tu amor Y estoy amándote Nunca había oído tu voz Y estoy oyéndote Nunca había visto tu luz Y estoy mirándote a ti, Señor Enséñame a estar cerca de ti De ti Porque yo, yo no sé, yo no sé No sé vivir sin ti Mírame, mi Señor Hoy quiero más de ti Creo en ti, mi Señor Seré digno de ti Pone en mí, mi Señor Tu gracia y tu poder Y así podré testificar Que tú eres la verdad Porque yo, yo no sé Yo no sé, yo no sé Vivir sin ti Porque yo, yo no sé Yo no sé vivir sin ti Mírame, mi Señor Hoy quiero más de ti Hoy quiero más de ti Porque yo, yo no sé Porque yo, yo no sé Yo no sé, yo no sé No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Gloria a ti Gloria a Dios Dios lo bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video